Se habla de ataques armados en las últimas horas, se habla también de personas fallecidas y heridos después de que sicarios irrumpieran la tranquilidad y la paz de un hogar. Hablamos de un fallecido, esto ocurrió en la colonia El Recuerdo de la Zona 13, en la 31 calle final, específicamente. Lourdes Arana nos tiene información al respecto, adelante. Gracias compañeros, buenos días. Así es, un ataque armado se registró en la colonia El Recuerdo, esto en la zona 3 de la ciudad capital. La emergencia fue cubierta por bomberos municipales, quienes a su arribo encontraron una persona sin signos vitales. Para tener mayores detalles al respecto, yo me encuentro con el oficial Javier Soto, quien nos dirá qué fue lo que ocurrió al momento de ocurrir esa emergencia. Si queremos dar a conocer que vecinos de la colonia El Recuerdo, esto ubicado en la zona 3 capitalina, informaron a bomberos municipales donde nos indicaban que se habían escuchado detonaciones de proyectil de armas de fuego. Pero en que inmediato se le da el seguimiento a estas llamadas y a la llegada de técnicos en urgencias médicas, localizan a una persona de género masculino de 25 años de edad, esta persona con heridas de proyectil de armas de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al momento que se le alojan los signos vitales, lamentablemente la persona ya se encuentra fallecida. La misma fue identificada como José René Villalta, de 25 años de edad. Al lugar se hizo presente la señora Madeline Gutiérrez, que nos informa que desconoce las causas del ataque violento en contra de su familiar. Muchísimas gracias, oficial. Importante mencionar que justamente se había reportado la noche anterior, es decir, la noche de este jueves, un ataque armado en el mismo lugar. De esta emergencia también los bomberos municipales trasladaron a una persona herida a un centro asistencial. En este caso, las autoridades ya investigan si estos ataques tienen relación y si también se trata de algún tipo de ajuste de cuentas entre grupos criminales o también que tengan relación con la extorsión. Es parte de la información que se genera a esta hora de la mañana y con ello retorno con ustedes a Estudios Centrales. Una parte de la información de Lourdes Arana en relación a estos sitios de violencia que se siguen registrando y van en incremento. Hoy hablamos específicamente ahora de la zona 3 capitalina que se suma a estos escenarios, también donde sicarios dan muerte a sus víctimas en cuestión de segundos sin mediar palabra.